En este último tutorial del primer bloque vamos a ver diversas funciones y utilidades que nos van a resultar muy útiles y nos van a facilitar muchísimo a la hora de realizar nuestros modelados en 3D Max. Lo primero que vamos a ver para tener en cuenta es la unidad de medida en la que estemos trabajando. Para ello vamos a ir a la pestaña Customize y vamos a ir a Unit Setup. Si marcamos este botón, System Unit Setup, vamos a acceder al sistema de medida. En este recuadro podemos elegir la medida que nosotros necesitemos para nuestro proyecto, ya sean centímetros, milímetros o pulgadas y daremos OK. En esta ventana simplemente nos va a mostrar la forma en la que nosotros queremos ver nuestro sistema. Es decir, nosotros podemos estar trabajando en centímetros, pero queremos ver las medidas en metros, aunque realmente estemos trabajando en centímetros. Por lo tanto, podríamos cambiar el sistema de medida del display y mostrarlo de otra forma. Nosotros en este caso utilizaremos centímetros y lo dejaremos en unidades genéricas. Lo siguiente que veremos es la barra de herramientas de la que hablábamos en los primeros tutoriales. Si pulsamos clic derecho en un espacio vacío, podemos ver cómo podemos customizar esta barra de diferentes maneras e incluso añadir varios botones y utilidades que no vienen por defecto. En este caso nosotros lo vamos a dejar tal cual y nos vamos a asegurar de que este botón Toggle SN Explorer lo tenemos en esta zona de la pantalla o podemos extraerlo y colocarlo aquí. En este panel es donde se van a dividir nuestras capas, donde va a estar nuestro proyecto. Y donde vamos a manipular una gran parte de ellos. Voy a resetear por default ya que se me ha acoplado aquí. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo copiar y pegar o clonar un objeto. Vamos a centrarnos en el recuadro. Y para copiar o clonar un objeto vamos a utilizar el botón Shift. Al pulsar Shift y tirar de uno de los ejes se clonaría automáticamente nuestro objeto, ya sea en cualquiera de las direcciones. Al clonar un objeto nos va a aparecer una ventana que nos va a pedir, nos vamos a centrar en principio en estas dos opciones, copia e instancia. Vamos a realizar una copia por un lado y por el otro lado vamos a realizar una instancia para poder entender cómo funciona cada una. En este lado pondremos la instancia. La diferencia entre copia e instancia es muy sencilla. Simplemente una copia realiza una clonación exacta del objeto en ese mismo momento. En el caso de que transformáramos nuestro objeto base, la instancia se modificaría a la misma vez. Crearía como un efecto espejo. En cambio la copia se quedaría de la misma manera en la cual lo clonamos. Esto nos va a resultar muy útil y lo vamos a utilizar mucho ya que agiliza mucho el trabajo el hecho de crear instancias y que los objetos se modifiquen de una sola vez. Otra opción interesante es al momento, si ocurriera el hecho de que uno de nuestros objetos estuviera tapando a otro y no pudiéramos verlo con claridad. Para esto existe una opción que lo que hace es crear nuestro objeto y transformarlo a lo que sería una transparencia. Si pulsamos Alt y X, como podemos ver crea como una especie de copia fantasmal donde podemos observar perfectamente lo que está dentro de nuestra geometría. Esto es algo parecido a F3 que hablábamos anteriormente, solo que en este caso nos enseña el wireframe de todo. En ciertos casos nos interesaría continuar viendo el sólido de nuestro objeto que tenemos dentro. Para ello podemos hacer transparente determinados objetos y observar lo que tengamos dentro. La siguiente opción que vamos a ver es Hide o Ocultar. Para ello vamos a dar clic derecho sobre nuestro objeto en el SN Explorer. Y si nos fijamos en la parte de arriba de nuestro menú tenemos diversas opciones llamadas Hide Selection, Hide Descent Explorer Selection, Hide All, Freeze Selection, Freeze, Freeze All. En este caso podemos seleccionar Hide Selection y al igual que en otro software de edición podemos hacerlo mediante el botón del ojo para mostrar o quitar muy sencillamente. Otra opción muy interesante es la opción de congelar o freeze. Para acceder a ella vamos a dar clic derecho sobre nuestro objeto y vamos a ir a Object Properties. Vamos a prestar atención a esta ventana y nos vamos a fijar en Interactivity como tenemos Hide y Freeze. Más abajo tenemos otra opción a la que quiero que prestemos atención que se llama Show Frozen in Grey. Como podemos ver la tenemos marcada, es decir, nosotros vamos a congelar nuestro objeto, vamos a dar Freeze y vamos a dar OK. Aquí vemos como nos congela el objeto y si realizamos una selección lo ignoraría por completo. Aunque como vemos se nos muestra en gris. Hay determinadas ocasiones en las que esto no nos conviene porque necesitamos ver una textura o un material o diversas... Así que lo que podemos hacer es, vamos a volver a Object Properties y vamos a deseleccionar el botón de Show Frozen in Grey. Ahora si le damos a OK, seguimos teniendo nuestro objeto congelado, pero respetando el color, la textura o el material que podamos tener. Por último existe una opción que nos va a resultar también muy útil. Y que se va a dar en los casos en los que tengamos una escena muy grande o vamos a crear varias cajas o queramos centrarnos sencillamente en un pequeño objeto y trabajar en un visor viéndolo todo nos puede resultar quizás un poco incómodo. A esto se le llama el modo Isolate. Para acceder a él vamos a seleccionar nuestro objeto que queramos aislar. Por ejemplo este. Y vamos a pulsar ALT Q. Este es el modo Isolate. Si hacemos ALT W y vemos todos los visores podemos comprobar como en todos los visores lo único que tenemos es nuestro objeto. Y únicamente podemos centrarnos en él sin que nos moleste ninguna otra herramienta. Para salir del modo Isolate sencillamente volvemos a pulsar ALT Q o pulsaremos este botón de aquí que es el que corresponde al modo Isolate. Saldríamos otra vez y volveríamos a nuestra escena principal. Para.